Los países más vulnerables han llevado hasta la COP27 sus reproches contra las naciones más desarrolladas por no cumplir con sus promesas de financiación climática. Seamos realistas, esto solo empeorará, dice el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, que culpa a las naciones ricas por sus emisiones históricas y los acusa de ser los responsables del calentamiento global. Es ahora o nunca, insiste el primer ministro de Pakistán. Declara que no existe un planeta B para su país y otras naciones que ya se enfrentan a impactos climáticos extremos. No puede haber una política climática efectiva sin paz, dice el presidente ucraniano. Asegura que la invasión rusa de Ucrania está distrayendo a los gobiernos de los esfuerzos para combatir el cambio climático. Estas cumbres del clima tienen como objetivo que los países se comprometan con medidas concretas para combatir el calentamiento global. En 2009, en Copenhague, prometieron que a partir de 2022 movilizarían 100.000 millones de dólares al año, pero quedó solo en promesa.